Estamos desarrollando la estrategia de cultura turística Descubre Medellín. Se trata de una serie de recorridos visitando los lugares turísticos e icónicos de nuestra ciudad, dirigidos a ciudadanos, a personal vinculado a la industria del turismo, botones, meseros. Lo que queremos con esta estrategia es que las personas reconozcan la ciudad, se apropien, generemos un proceso de cultura turística y reconozcamos la importancia de la industria del turismo para nuestra ciudad. Estaremos invitando a todos los ciudadanos para que participen en estos recorridos. El día de hoy tuvimos la posibilidad de recorrer el corregimiento de Alta Vista, realizando la ruta del barro, donde pudimos observar el proceso de elaboración de ladrillos, visitar una ladrillera, conocer ese proceso industrial, pero también participar en una actividad artesanal de elaboración de artesanías a través de la arcilla. Queremos invitar a todos a que recorran y a que vivan, visitan y reconozcan nuestra ciudad.